Estoy aquí con Juan García, estoy aquí con Ángel Fortunyo, custodiando todos los dos a Luka Warwick, pero por mucho que lo tengan rodeado, el único que igual va al Mundial eres tú, ¿eh? ¿Cómo lo llevas eso? No sé, es una buena oportunidad para ir ahí y estoy muy enfocado en jugar bien y todo depende del entrenador de la selección. Si él cree que yo puedo jugar con ellos, pues estoy muy orgulloso para ir y está. Muy bien, no sé si se ha puesto en medio para separar a los dos porteros también, porque es aquello que, hostia, somos compañeros, pero a ver, uno de los dos tiene que jugar, ¿sí o no, Ángel? Sí, bueno, yo con Joan llevo ya muchos años compartiendo portería y es verdad, me llevo muy bien con él y no tenemos ningún problema entre los dos. Cada uno, hacemos nuestro trabajo y nos hace mejores a los dos y estoy muy contento de estar aquí con él. ¿Compartido habitación? ¿Estáis juntos los dos o no? ¿Ronca? Sí, sí, estamos juntos, estem junts y sí, sí que ronca una mica. ¿Tú creus, Joan? Yo también ronco, eh. ¿Te n'has dicho si creus que ronca una mica per putejar-te y así no estás tan fia a l'entrenament? No, no, no. No es pot decidir si ronca o no, si no, yo creo que ningú roncaria. Perfecta. Oye, Luca, el equipo necesita extremos. Tú ya has debutado en Liga unos minutos en Granada. ¿Cómo lo ves eso? ¿Lo ves muy lejos o muy cerca? ¿Cómo lo ves? Estoy aquí trabajando, entrenando cada día. Pues sigue al momento. Todo depende de lo que piensan los de arriba. Yo estoy aquí, entrenando, siguiendo, haciendo mi parte. Pues yo tengo que seguir trabajando, mejorando, pero depende de ellos. Pues yo no puedo decir mucho. Perfecte. I vosaltres teniu també a Lecomt com a company. Li esteu posant les coses difícils o què, Ángel? Sí, Lecomt es un porter que m'ha sorprengut. La veritat és que es molt bo. I bueno, estem treballant amb él y es un gran amic i he posat-hi les coses difícils. Perfecte. Ángel, tu també ja saps el que és debut en Liga. Estàs tornant, imagino, a desitjar a defensar els pels de l'Espanyol, per demostrar? Sí, està clar. Evidentment, l'any passat vaig tenir l'oportunitat de debutar i aquest any, doncs, amb les mateixes ganes o més de si em torna a sorgir l'oportunitat, doncs aprofitar-la. Estic amb Dani Villarmosa i Rubén Sánchez. A veure, Rubén, tio, ¿cómo te lo digo esto, tío? Yo necesito tocarte las piernas, tío. Es que, tío, o sea, no te pienses, no es rollo... O sea, que no te voy a pedir el teléfono ni nada. Es rollo que... Es que, tío, veo esas fotos, tío. Eso es real, ¿te has hecho un botox? ¿Qué coño llevas ahí, tío? A ver, a ver. ¡Dios! ¡Dios! Bueno, Rubén, tío, genética, pues no sé, tu padre montaba mucho a caballo. ¿Cómo va esto, tío? Bueno, mi abuelo era ciclista, mi padre ha salido también con la misma constitución, mi hermano también, y yo pues también, obviamente. Oye, Rubén, te tengo que felicitar aparte porque yo creo que tu irrupción ha sorprendido a mucha gente, tanto que muchos han dicho, este tipo que no jugaba antes, pero bueno, esto dejémoslo estar, te quiero meter en líos, pero realmente no solo destacas, aparte del aspecto físico y como lateral, sino además pasador. Ahí era un pase espectacular que le mete este apogado. Bueno, son cosas del juego, a ver, no es mi principal virtud el pase, pero bueno, oye, que tampoco me quedo corto en eso. Dani Villarmosa, estoy muy contento que estiguis aquí, Dani, porque, no te lo digo, ahora te piensas, este me está haciendo la pelota, pero no es verdad. También es verdad que es, por un tema de que un compañero se ha lesionado, pero Dani, estás aprovechando tu oportunidad, y eso es muy bueno, el fútbol tiene estas cosas. Hay puertas a veces no son delanteras, que son traseras, pero cuando alguien está dispuesto a aprovecharlas, eso es muy importante. No, sí, yo estoy muy agradecido al club por la oportunidad que me ha dado, y nada, lo que tú dices, estoy intentando aprovecharlo al máximo, y ahí vamos, aprovechando dos minutos. Y también quería mandarle un mensaje de ánimo a Gori, y nada, decirle que estamos con él, que mucha fuerza, y que ojalá vuelva lo antes posible. Muy bien, nosotros nos sumemos a este mensaje para el chaval, que lo debo estar pasando malamente, pero que lo esperemos. A mí, los dos, no sé si me lo parece a mí, pero os entendéis muy bien en el campo, muchas veces veo que os buscáis uno al otro. Sí, así es, la verdad. A mí se me da bien dar pasos al espacio, y Rubén le ve bien esa jugada, y corre mucho también, y nos buscamos mucho en el campo. Perfecto. Rubén, te puso de extremo el otro día el míster, tú a lo que te echen, Pero vaya, ¿cómo te ves más cómodo? Es lo que te ha dicho yo, lo que me echan, donde diga el míster, ahí voy a estar, pero la posición de lateral, carrilero, extremo, es que no, me es indiferente, la verdad. Estoy cómodo en las tres posiciones. Y una cosa que os voy a decir, la verdad es que los chavales le estáis apretando mucho a los titulares teóricos o a los del primer equipo, llamadlo lo que sea, yo creo que muchos de vosotros os vais a quedar, claro, esto es complejo, porque uno entra, a veces, también, pues como, de alguna manera, desde abajo, ¿cómo se están recibiendo ellos? Al principio muy bien y tal, le vas a decir, oye, este tío igual me quita el puesto. Bueno, a ver, imagino que la competencia para ellos también es buena, pero ellos sí que nos están enseñando muchas cosas, que nosotros, pues, carecíamos de ellas y también se lo agradecemos a ellos. Dani, ¿te ves en el centro del campo de este español? ¿Te ves con opciones? Bueno, yo intento trabajar cada día, mejorar cada día y nada, eso son cosas que no voy a decir yo, pero ojalá, ojalá, es un sueño para mí y yo me veo capacitado para cumplirlo. Perfecto. ¿Cómo es el míster? ¿Cómo os lleva? ¿Cómo os trata? ¿Cómo os dice? ¿Os da muchas órdenes? ¿Pocas? ¿Cómo es? Bueno, la verdad que es muy exigente, nos inculca sobre todo la palabra equipo, hay que trabajar mucho, mucha intensidad sobre todo, porque si no, no se llega a nada. Al ser un gran equipo hay que, primero hay que tener en valor la intensidad, la actitud, las ganas y eso es lo que nos intenta inculcar. Dani, ¿os da algún tipo de consignas concretas, sobre todo la gente en la medular? Sí, nos habla mucho sobre los aspectos del juego, pero a mí lo que me ha sorprendido es que es muy cercano, es muy bien tío y nada, que nos enseña mucho, nos transmite que tenemos que tener intensidad, que tenemos que estar juntos y nada, de momento muy bien, la verdad. Pues nada, gracias amigos y mucha suerte a ambos. Muchas gracias. Estica a Momar, Estica a Jofra y aquel noy que no sé cómo es de ellas, no lo digas, no lo digas porque yo tengo la teoría que cuando se entere que existe te van a fichar, o sea, de momento, tú haz como que no estás aquí, voy a hablar con tus compañeros, tú haz como tú, vas mirando y tal, no digas nada, es que es muy parillos, al mundo del fútbol Santeriki y Saquetiu, muy parillos. Omar, a ver, tú, ¿cuál pierna es la buena, chato? Porque juegas igual de bien por un lado que por el otro. No hay pierna buena, a mí ya te digo. ¿Sabes decir otra cosa? Ibas a decir que te estabas tapando con... Ibas a decir otra. No, no, ya te digo, a mí, si el míster necesita que esté por la izquierda, por la izquierda, si necesita que esté por la derecha, por la derecha, ya te digo, al final es adaptarse a las situaciones, a las circunstancias y ya te digo, me ha tocado a mí esta vez adaptarme a las circunstancias de que Pedroza y Brian pues están jodidos por desgracia y nada, me ha tocado jugar ahí y la verdad que me siento cómodo, me siento bien y nada, a tope. Jofre, tú tens una cosa en común amb els dos, vas aparèixer, en aquest cas, ell va ser a segona división, tú vas ser a primera, va ser una aparición que tothom estábamos ahí fulgurantes, hòstia, hòstia, que ha pasado. Después et toca una cosa molt común en els joves, que es que entreu de vegades y después os toca desaparèixer. Això li pots explicar una mica a tots, en plan, eh, no os flipeis, com que es diguen que sois muy buenos, que después viene, no? Com es porta això? Bueno, com tu dius, és bastant comú, bastant normal, que ho portin amb la naturalitat que es pugui, al principi és difícil, mentalment sobretot, però bueno, que sàpiguen que estan defensant sempre el mateix escut, que s'ha de jugar igual de bé a baix que a dalt i que posar les mateixes ganes que a baix que a dalt i que bueno, que ho intentin portar amb naturalitat, que és una cosa que tothom passa per allà. El chico de nombre que no podemos pronunciar, eh, ahora que estamos aquí pocos, tío, di la verdad ya, tío, has falsificado el carnet claramente. No, 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 venga, va, fuera, 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 no, tío, es que no nos la cuelas, tío, no, tío. Tengo 17, muchísimas, es que es un coñas, vamos a ver, o sea, no, no me lo creo, pero en cualquier caso, no sé, cómo es posible que tomas, que desayunas, primero pa' estar tan alto y después a ver, esta tranquilidad con la que juegas no es normal un tío de 17 años ¿no puede ser? No sé, no sé, no yo juego así y no sé soy así Oye Simo uy Simo, ya le he cagado ¿te estamos volviendo un poco muy locos todos o mucha gente o las redes sociales que están hablando mucho de ti o no? Di la verdad No, no, la verdad estoy bastante tranquilo no me vuelve loco eso no es un problema para mí yo creo o hasta se volví lo estás haciendo muy bien pero claro, volviendo a lo de Jofra o sea, puede ser perfectamente que ha sido una de las apariciones de la pretemporada pero puede ser perfectamente que no subas el primer equipo ¿eso lo llevas consciente? ¿lo tienes claro? Sí, 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 estoy mentalizado dadas las circunstancias o decisiones del del míster se puede dar y hay que estar preparado para lo que sea Omar, ya lo ha explicado el Jofra pero tú también lo viviste eso y además lo hiciste muy bien también el año en segunda cuando irrumpiste bueno, son cosas que se han que vivir hay que pasar por ello sí, bueno, al final es el fútbol al final un año pues estás muy bien luego al año siguiente pues no sé por qué pues te llaman, no te llaman vas o no vas pero ya te digo es el mundo del fútbol hay que convivir con ello saber que es una cosa natural y nada trabajar siempre al máximo para poder tener oportunidades una cosa que el otro día estoy viendo un trocito el entreno nos dejan ver muy poco pero algunos de los que estáis aquí sentados repartisteis buena leña con los veteranos o sea, no os cortáis si tenéis que ir para una pelota vais a saco ¿sí o no? no, bueno no te des por aludido porque hayas sido tú no, no, no no, no al final es esto es fútbol al final los entrenos tienes que ir fuerte saber ir pero hay que ir fuerte y nada ya te digo cualquier pues alguna entrada brusca y tal que hagas mal le pides per a un compañero y nada de fútbol y seguir al final hay que vivir con ello también Jofre necesitemos extremos tú ets un tio ràpid ya saps el que es jugar primera ¿cómo estás veient? ¿cómo estás viviendo el estágio y las oportunidades que te puede dar Diego? bé, no yo siempre estoy content de estar aquí al ser la primera temporada la primera temporada después de la región es más complicada de lo normal me está gustando una mica agafar el ritme pero pero a mi ilusión siempre intentan disfrutar y res muy agradecido por la oportunidad siempre muy bien nois abans us han preguntado una miqueta el rol de música que os agradaba y tal y cual os va tocar bailar a tu no Jofre tú ya te has descartado porque tú ya sabes lo que es una pretemporada Jofre tú los has visto bailar los dos digas digas quin dels dos provocará más rígores a la taula creo que Lomar no baila tampoco no bailas